Leonardo Silva Revisorio 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 ¿Por qué los estudiantes no aprenden la ciencia que se les enseña? Qué buena pregunta, ¿no? Pero en realidad es el título de un texto clave de didáctica de las ciencias naturales que nos muestra no solo la crisis de la enseñanza sino también hasta qué punto la hemos naturalizado. ¿No nos tendríamos que preguntar si estamos enseñando la ciencia que deberíamos? Tomemos por caso la astronomía. La astronomía es una ciencia que apasiona a la mayoría de niños y adolescentes y tiene conceptos simples que todos comprendemos. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol y tarda un año en dar la vuelta pero como está tan lejos, este movimiento es muy rápido. Viaja a cien mil kilómetros por hora. ¡Cualquiera! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que hubo un error. ¿No es mi charla? No, sí, lo de los cien mil kilómetros por hora digo que no. ¿Por qué? Es muy rápido. ¿Y es la Tierra? Por eso la Tierra no se mueve, mire, está quieta. No entiendo cómo usted puede saber así con seguridad que está quieto. A ver, fíjese y dígame. A ver, yo ahí veo que el andén se va para atrás. ¿Lo ves? O sea, el tren se mueve. Yo digo el tren se mueve, pero no, mirá. ¿Ves? Ahí está el suelo, las ruedas que giran. El tren estaba quieto al final, en realidad. A ver, el problema fue que usted, primero, tomó el andén como referencia. Y después, tomó el piso como referencia. Yo la pregunta que le voy a hacer es, si el piso también se mueve, ¿con qué lo va a comparar? Ah, lo que usted dice es que si yo me muevo y lo demás se mueve también, no lo veo. Bueno, pero lo siento. Y no sé cómo hacer para sentir el movimiento. A ver, en el colectivo, si no me agarro de algo. Sí, bueno, pero cuando el colectivo va a velocidad constante, yo me suelto, así, y no me caigo. Bueno, pero siente el traqueteo. Pero esos son pozos, no la velocidad del colectivo. Ah, ahora entiendo los aviones. ¿Qué tienen que ver los aviones con los colectivos? Claro, cuando el avión va rapidísimo para adelante. Cuando la azafata te sirve el café, el chorro cae derechito y nadie se entera de nada. Salvo cuando despega y aterriza, ¿no? Está bien. Bueno, pero todo esto al final es para decir que el movimiento es relativo. Exactamente. Pero usted arrancó la charla diciendo, la Tierra gira alrededor del Sol. A ver, si el movimiento es relativo, ¿por qué no puedo decir que la Tierra está quieta y se mueve el Sol? Si es lo mismo. ¿Si le gusta? No, cómo si le gusta. Reconózcame. La teoría mipatiocéntrica es brillante. Mipatiocéntrica, ¿qué es la teoría mipatiocéntrica? La teoría mipatiocéntrica es la teoría que afirma que el cosmos gira alrededor de una antena de internet que hay en el patio de mi casa. Después resulta que la que dice disparate soy yo. La evidencia es contundente, ojo. Además tengo un modelo matemático sumamente preciso, pero no me cabe en el margen. Así que traje material audiovisual, por favor. Usted tiene material en mi charla. Sí, me dijeron que se la tenía que mejorar, disculpe usted. Bueno, ahí vemos el patio de mi casa, abajo al centro, el tanque de agua, al costado, la antena que es el patio del cosmos. Puse una cámara, saqué fotos durante una hora y media, pasadas todas juntas, mire. ¿Qué? ¿Qué me dicen? Se mueven las estrellas. Giran alrededor de la antena. Se mueven. No, si no lo nota, mire qué pasa si las pasamos todas juntas. Todo el cielo gira alrededor de la antena de mi casa. ¡Cállese la boca! Si ustedes quisieran probar la teoría de este caballero, ¿le van a pedir permiso para ir al patio de él y probar? ¿O van a probar desde sus propios patios? Porque es cierto lo que dice. Y hay todo un modelo matemático que afirma lo que él dice. Pero nosotros no verificamos las teorías solo desde la empiria. Acá resulta estéticamente desagradable que el centro del universo esté en la casa de este señor. Entonces yo pregunto, ¿a dónde van a parar los conocimientos que traemos de los manuales? Son dogmas. Se vuelven dogmas cuando los repetimos como artículos de fe. Sin tener en cuenta que en ciencias las afirmaciones tienen contextos. Y yo lo voy a decir. No es verdad que la Tierra gira alrededor del sol. No. No. Ni tampoco que esté quieta. Son puntos de vista que se adoptan con propósitos. Y las ciencias no prescinden ni pueden prescindir de ninguno de los dos. Así que la afirmación, la Tierra gira alrededor del sol, es un dogma. Y no queremos dogmas, ¿no es cierto? Así que Pato, por favor, decinos cómo hacemos para desdogmatizar la ciencia en el aula. Ah, eso es fácil. No siendo patovicas de la ciencia. En lugar de ponernos entre nuestros estudiantes y las estatuas de bronce de Newton, de Galileo, de Pascal, y decidiendo quiénes entendieron mejor las teorías completas, pongamos a los chicos a hacer teorías disparatadas. Claro. ¿Qué es más valioso? Que repitan afirmaciones que no pueden entender, pero son las de los libros? O que hagan sus propias teorías, las debatan, sepan por qué afirman lo que afirman, sepan que no es la verdad final. ¿Qué les va a permitir entender mejor cómo se hacen las ciencias por dentro y practicarla si fuese su vocación? Nosotros no somos patovicas de la ciencia y los queremos invitar a todos ustedes a no hacerlo tampoco. Porque estamos convencidos que si la ciencia que llega al aula es dogmática, ya no es ciencia. La palabra clave es emancipación. Emancipación de las ideas y emancipación de la subjetividad. Y la respuesta de docentes y estudiantes es formidable. Es verdad. Nosotros somos Choyols, no somos Dani y Pato. Somos un colectivo de estudiantes, graduados y docentes de la ciudad de La Plata que hacemos astronomía a ras del suelo pero como una excusa para hacer epistemología. Hacemos astronomía a ras del suelo y desde ahí levantamos el pensamiento crítico. Y con esta charla nos vamos para arriba. ¿Por qué? ¿Nos van a regalar globos con Helio ahora? Ay, no, Pato, es una manera de decir. Para arriba, donde está lo grosso, ¿entendés? No, no te entiendo porque yo estoy en la cima del mundo, así que no entiendo cómo... Ah, pero ya estás agrandada, Pato, dejáte de romar. Agrandada, no, todos estamos en la cima del mundo. Dani, trae un globo terráqueo. Porque les cuento que un buen choiolero nunca sale de su casa sin un globo terráqueo. A ver, ponelo como va. Ahí está. ¿Por qué así? Sí, qué sé yo, por algo el fabricante le hizo este pie tan bonito, ¿no? ¿Y a dónde se te va a parar todo lo de la emancipación que me salís con el fabricante? Ubicate, Dani. Ubicate en el globo terráqueo. Yo en el globo. Vos en el globo. Pará, a Buenos Aires, ahí. Bien. Listo. Ajá, o sea que estás así. Bueno, no, ¿cómo es? Pará. Sería una cosa... Te vas a tener que sacar esta porquería porque te está estorbando. Bueno, y lo único que te faltaría es poner el norte hacia el norte, el sur hacia el sur, y ahí te quedó, como el planeta real. ¿Viste? Ah, claro, si vos agarrás el planeta y lo achicás sin girarlo, te queda como esto. Como un zoom. ¿Y si lo pones al sol? Si lo pongo al sol, lo que queda al sol acá son los lugares donde la Tierra es de día en ese momento, donde están las sombras son los lugares donde es de noche, y ves donde está amaneciendo, atardeciendo en ese momento. Está bueno, ¿eh? Hay un problema, eh, ojo. Yo al globo lo veo, pero a la Tierra me la tengo que imaginar. Sí, es verdad, es un poquito abstracto, pero por ahí podríamos comparar con algo que también esté iluminado por el sol y que nosotros podamos ver en el cielo. Como, por ejemplo, la luna. Ah, mirá que loco. Vos salís con una pelotita cuando es de día y ves la luna, la pones al sol y ves eso. Claro, eso no es Photoshop. O sea, la pelotita y la luna están siendo iluminadas por el mismo sol en el mismo momento y quedan iguales. Perdóname que vuelva para atrás, ¿no? Pero, ¿por qué justo Buenos Aires está en la cima del mundo? No, bueno, en realidad Buenos Aires sola no. Todos los lugares están en la cima del mundo. Fíjate, estas son fotografías de distintos lugares del mundo a donde cada una de las personas puso el globo en la misma posición según su lugar. A ver, vos decís que si cada uno pone su lugar arriba de todo, lo orienta con los puntos cardinales, queda igual que la Tierra. Exacto. Pero entonces están todos esos globos iguales entre sí también. Por supuesto. No, bueno, están por supuesto, no, qué sé yo. A ver, pará. A ver, en esa foto está Chivilcoy, que está acá nomás. Así que el globo es como esto, está bien. La otra imagen es Inglaterra. Inglaterra está por acá, o sea que está por allá. O sea, el suelo allá sería así, así que habría que girar esa foto. Ah, sí, quedan iguales. Igual que el planeta real. Por eso, esta forma de colocar al globo se llama paralelo, porque queda paralelo con el planeta real y es mucho más democrático. Pero también se llama globo liberado, porque se liberó de la porquería esa que le sacamos y además se libera de la mentira de creer que arriba está el norte, porque arriba está el cielo. Y teniendo el globo en esta posición, el repertorio de fenómenos para estudiar es enorme. Por ejemplo, cuando hace más calor, los días son largos y las sombras cortas, pero en el mismo momento, en otros lugares del mundo, los días son cortos, las sombras largas y hace frío. Sí, sí, está bien. Lo que hay que tener cuidado es de prestarle atención a las genuinas preguntas de los chicos, ¿no? Sí, sí. Una afirmación, una pregunta tan ingenua aparentemente como por qué me sigue la luna es un disparador formidable. Sí, el problema está, como dijo Freire, cuando el docente responde preguntas que los estudiantes no hicieron. Tal cual. Los chicos tienen preguntas muy ingeniosas y creativas y no hay un artefacto para aniquilarlas más poderoso que recurrir al conocimiento de manual. Ahora, si vos te animás a jugar con tus alumnos, a investigar con ellos, a correrte del rol de patovica, si te animás a salir de la comodidad del saber legitimado, no vas a perder seriedad. Porque seriedad no es solemnidad. Y, en cambio, te vas a divertir un montón. Además, reconoceme, Dani, que el rol de patovica es muy ingrato. Sí, tal cual. Y, además, esto que estamos diciendo no solo va para astronomía, ni siquiera para ciencias naturales en general, sino para todo lo enseñable, diría yo. A ver, por ejemplo, se habla siempre de formar ciudadanos críticos. Bueno, un ciudadano crítico, después de un momento de reflexión, no puede opinar que esta forma de representar al mundo es una mentira. Un ciudadano crítico tiene que poder analizar la diferencia entre la historia según el Villiquen y la historia según Zamba de Paca Paca o cualquier otra forma de revisionismo histórico sin caer en la ingenuidad de decir que alguna es una falsificación. O sea, tiene que entender en serio el concepto de línea historiográfica. Sí, bueno, pero para la escuela primaria eso no será un poquito abstracto. Sí, aplicado a San Martín y a Rosas, clavado. Ahora, ¿qué pasa si les pedís que escriban colectivamente la historia del grado? Los problemas metodológicos de la historia irían surgiendo en situación. ¿Cómo deciden cuáles hechos son relevantes y cuáles no? ¿Cómo deciden cuáles fueron las verdaderas versiones de lo que pasó? Empezarían a surgir discrepancias. Empezarían a surgir grupos por afinidades, por intereses comunes. Ahí vos podés comparar con líneas historiográficas reales y como resultado vos les dotaste a tus estudiantes de una herramienta súper potente y vos como docente la pasaste bárbaro. Es verdad. A esto le llamamos enseñanza para la emancipación. Y como dijimos, nosotros hacemos astronomía como una excusa. Una excusa fascinante, porque se vale disfrutar de la docencia. Pero también tenemos claro que si nos salimos del rol de patovicas, si nos corremos de la puerta y dejamos de señalar con el dedo de los dogmas a los elegidos, al mundo de la ciencia entramos todos. Aplausos. 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 Aplausos.